No hay viento favorable para el que no sabe dónde va. El viento es el protagonista absoluto en el Cap de Creus, un viento de norte llamado tramuntana, que junto con el agua del mar Mediterráneo ha modelado un paisaje único. Un enclave donde vivió y también creó una buena parte de sus obras Salvador Dalí. Inspiración y locura en un lugar donde se dice que la gente está tocada por la tramuntana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi paraíso comienza en los llanos del Empurdá, rodeado por las colinas de las alberas y se encuentra en su plenitud en la bahía de Cadaqués. Este país es mi inspiración permanente. Esto no es mío sino de este señor, Salvador Dalí. Dalí vivió y sentía debilidad por esta zona de Cadaqués, pero no fue el único artista que se inspiró en toda esta zona del Cap de Creus. Este es un sitio donde reina el viento de la tramuntana. ¡Suscríbete al canal! 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 Durante 40 años Dalí fue ampliando esta casa que él consideraba una estructura A cada nuevo impulso de su vida le correspondía una nueva célula, una habitación En la casa se vivía, se recibía y se creaba Me he construido sobre estas gravas Aquí he creado mi personalidad, descubierto mi amor, pintado mi casa Soy inseparable de este cielo, este mar, estas rocas Ligado por siempre a por Yigat Pero qué surrealista que era el Dalí este Yo no digo nada Mira, me están entrando ganas de bañarme y de pintar un cuadro Déjate de cuadros, que tenemos mucha ruta para hacer y tenemos que tirar Vamos, a ver si luego en algún momento tengo tiempo y me pinto un cuadrito Si tengo un rato ¿Y esto cómo está tan aislado? Bueno, por la orografía, era más fácil llegar en barco que por tierra De hecho se decía que la gente antes había ido a Cuba que a Figueras ¿Y aquí de qué vivían? Hoy en día viven del turismo, de Dalí Pero antes Antes, al estar tan aislado, pues los veranos estaban en la pesca y en invierno pues hacían la viña y los olivos Toda aquella zona Sí, fíjate el paisaje Vamos a ver el aire de la tramuntana Aquí no pega mucho, ¿no? Si no estaría... me ladeo como los árboles que se quedan torcidos Bueno, hoy no está soplando Fíjate los árboles de allí, cómo están todos doblados por la tramuntana Se los come el viento, ¿no? Se los come, los dobla y los convierte en bonsais Los deja curiosos Fíjate los árboles de allí Oye, Marcel, esto está de postal, ¿eh? Sí, sí Yo voy a retratarlo esto Ah, pues si quieres tomar una foto... Si es que los guionistas se han empeñado en que haga un retrato ¿Cómo? ¿Un retrato? Son así de pesados, hijo ¿Cómo vamos a hacer? Hay que hacerlo para el programa ¿Quién tiene un bolígrafo? ¿Tú tienes, Jordi? Y el guion o cualquier cosa para... Venga, atrás, déjalo Bueno, lo voy a hacer ahí, vamos ¿Qué dice Marcel? ¿Lo ves surrealista? Hombre... A ver ahora ¿Y ahora qué? Ahora fantástico Pues ahora esto va a ser más surrealista todavía Chavales Mirad, estamos haciendo un programa para la tele Os regalo esto Que es una cosa que he hecho una tontería, una locura Como el Dalí Cuando veáis el programa os acordáis de nosotros, ¿vale? Vale Mucho gusto Es una obra de arte guardarlo, ¿eh? Vale, vale ¿Qué hacemos con esto? Hay muchos locos, se han hecho famosos Vale, bueno Pues si estamos famosos Oye, ¿y estos olivos qué pasa? ¿Que son especiales porque les pega el aire de la tramuntana o...? Pues sí, bueno, es una variedad de aquí que se llama ley de cada que es Y que solo se crean aquí ¿Y resisten bien la tramuntana? ¿No se los come la brisa? No, bueno, de hecho, si no se resistieran no estarían aquí Los olivos... ¿Y yo los veo de lado? No, pero porque aquí no sopla, porque estamos en dirección sur Pero igualmente vas a la parte norte y encontrarás muchos olivos Son de las plantas mediterráneas que más aguantan La ruta hacia el Cap de Creus transcurre entre cala y cala Y no dejo de imaginarme figuras viendo estas rocas que salen del mar Pena, no vale la pena si busca la sombra ha llegado a mi tierra Pena, no vale la pena si busca la sombra ha llegado a mi tierra Y que caigas a Andalucía, prima, que no te he enterado en la... De calles estresa de vino y vientes de ferro como a la colla Y no cometes de miedo, prima, te dejes de espabilar Y el sol no te quema si busca la sombra poniéndome aquí para allá Chicos, yo ya no puedo más, así es que me voy a bañar ya y no llevo ni el bañador Esto, bueno, se llama cala fredosa, ¿eh? De agua fría Bueno, tú sabrás, bueno, me lo cuentas ahora ¡Qué frío hace, tú! ¡Qué frío hace! ¡Oh, la vista hace mucho frío! ¡Trae, trae! ¡Oh! Hace un buen rato que caminamos y dicen que este camino lleva al fin del mundo Al fin del mundo no, pero donde veo que llegas hasta un faro Todos los faros son iguales, ¿eh? ¿De qué año es este faro? De 1853 Lo construyó Isabel II Cap de Creus significa cabo de cruces, ¿no? Esto significa que había, pues, bueno, entre la tramuntana, que es el viento del norte Y otros vientos, pues era una zona donde había muchos naufragios ¿Aquí había piratas o no? Había piratas, bueno, se explica que la gente de Cadaqués era un poco pirata ¿Eres muy pirata tú, o qué? Bueno, hago lo que puedo Está muy bonito, ¿sí? Parece un paisaje de película ¿De película, dices? El año 70 se construyó aquí un faro artificial Se hizo un faro para hacer la película del faro del fin del mundo Con Kirk Douglas y Jules Briner Y, bueno, se quedó aquí durante muchos años ¿Aquí justo? Aquí, aquí, exactamente aquí Y después, bueno, cuando se hizo la reserva integral Lo que se hizo es, bueno, desmontarlo Lo que pasa es que ahora nos han salido otros faros artificiales Los geólogos están que trinan Porque, bueno, la evolución de la geología Pues la estamos modificando los humanos Y en una reserva integral, pues, la verdad es que A mí no me gusta muchísimo Chavales, poneros las pilas De reserva integral Dejar de poner monolitos por ahí La ruta se acaba aquí Porque lo siguiente ya es caernos al agua Estamos en el extremo más oriental de la península ibérica Aquí es donde los Pirineos se funden con el mar Mediterráneo Oye, Marcel, ¿qué nos queda ya? Pues muy poco Mira, esa roca de allí Sí, porque ahí hay que llegar el mar Ahí está el mar ya Cinco minutos Diez como mucho Oye, la música, no prefieres tomar unas pantitas Y ya hemos llegado, mira, ya se ve el final Hacemos así como si lo hubiéramos tocado Y estamos ya ahí Bueno, mira, si quieres Yo marco como que has llegado A mí me gustaría aprovechar la luz Y tomar unas fotos por aquí ¿Qué te parece? Vale, muchas gracias Bueno, pues Venga, que te vaya bien Y la gente que se esté quieta Y que no haga monolitos Que se vaya a su casa a poner las piedras Sí, vale Muy bien ¡A luego! ¡A luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sé que no he terminado la ruta Pero bueno, estábamos ya casi al final Además, me han contado que va a venir Kloes Club Va a estar aquí cantando Y esto no lo podéis perder Así que vamos a ver A ver qué está la muchacha ¿Qué tal, Zanja? ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Pues estoy acabando Me quedan dos segunditos de preparar todo Y preparada ¿Qué estás? ¿Preparando algún disco o algo? Pues estoy en ello Espero sacar el año que viene A principios así un disco nuevo Porque ya yo creo que este ha dado de sí ¿Pero cuántos tienes? Tengo uno Tengo Hidden Rhythms Que lo saqué hace dos años Más o menos Y ahora me apetece hacer canciones nuevas Sobre todo estando aquí Que es como Que te apetece componer todo el rato Pues venga, te dejo que termines de prepararlo Que voy a hablar con el dueño del bar Con Cris Que me cuente unas cositas, ¿vale? Gracias Ahora te veo Hasta ahora Hasta luego Cris montó este restaurante Hace más de 25 años Antes era un antiguo cuartel abandonado Que estaba junto al faro Ahora es uno de los lugares Más emblemáticos del Cap de Creus Venga, salud ¿Quién aquí? Por ti y por el chiringuito Oye Cris, me han dicho que este es un sitio donde siempre hay música Si tenemos suerte, sí Y si no hay tanta viento Que ni existe la música Porque va volando Y tenemos suerte hoy Porque tenemos un guitarista ya Así que rollo guapo ¿Cómo se te ocurrió en un mes como tú venirte aquí al fin del mundo? Y montar el chiringuito Aquí tan lejos de tu zona y de tu casa Tú piensas Cuando encuentras un sitio tan precioso Esto es pura vida Este sitio es pura vida No, desde luego que aquí Solamente con las vistas tan espectaculares Ya se alimenta uno Eso es uno contento No hace falta mucho más Seguro que sí Prefiero que paguen la comida Pero también se alimenta bien Si alimenta muy bien Que bien canta la muchacha Canta muy bien Y con esto de ahí detrás Es la música que me toca Estamos en la gloria Aquí buena música Buen chiringuito Buena zona Buen viento Qué mal de que no te vea la vida Segundo día de ruta Hoy vamos a navegar Porque es la única manera De ver algunos de los paisajes De aquí del Cap de Creus Así es que vamos Esta gran montana me está volviendo loco Loco y mareado ¿Tú también estás tocado de la tramontana? Al contrario Nos encanta la tramontana Porque es un buen viento para navegar Es verdad que sopla muy fuerte Pero puedes navegar tranquilamente Con muchos segundos Oye Mari ¿Y tú a qué te dedicas realmente? A ver Con Dani Hemos montado una empresa de charter Tenemos dos veleros Como este Y los alquilamos por semana Si es que tenemos un equipo Que vale para todo El cámara pilotando El realizador grabando La de sonido con el sonido Eso sí Y yo aquí A verla venir Es todo muy bonito, ¿eh? Pero el programa no iba a ser de ritmos, chicos El viento que domina esta zona Nos ha dado fuerza Para haber visto el Cap de Creus Desde el velero Ahora ya una vez en tierra Vamos a caminar un poquito más Para seguir disfrutando del paisaje Y empezamos nuestra segunda ruta Por un enclave modelado por el viento Un lugar que ha sido recuperado Como espacio natural No me puedo creer que haya wifi aquí ¡Ey! ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo estás? No, no tenemos wifi Simplemente estaba preparando un poco La visita que vamos a hacer aquí Al Plata Tudela Y bueno Y ahora estaba viendo esto Estas imágenes Fíjate Lo que era el antiguo Club Med Que era un club de vacaciones Que teníamos aquí En la zona del Plata Tudela Esto estaba ahí Sí, sí, sí Esto estaba aquí Sí, sí Fíjate Unos 400 búngalos más o menos Un espacio cerrado Y ahora un centro Súper especializado Súper puntero En submarinismo Piensa que estamos en una zona Muy, muy, muy especial A nivel de rocas Ya lo iremos viendo Estamos en una de las De las zonas más potentes Que tenemos en Cataluña Y en España Estas rocas son pegmatita Y esto que estamos viendo hoy O lo que vamos a ver hoy Va a ser el aferramiento De pegmatita Más importante que hay en Europa De cosas que brillan Eso de allí Que aparece un pájaro incubando Sí Mira Eso de allí Es lo que se llama el águila Y todo esto Estas rocas blanquitas Que vemos aquí Es lo que se llama pegmatita Que es lo que antes comentábamos Esa roca que salía De profundidad Magmática De hace un mollón de tiempo 300.000 millones de años Y eso de allí Es la islita ¿Ves la islita negra? Eso de ahí Es el cuero Y delante hay otra vez Una de estas rocas blancas Pegmatita otra vez Y es con lo que Dalí Se inspiraba a hacer cuadros Eso de allí Es el camello ¿Ese que dicen? Sí Sí señor Sí sí La cabeza Joroba Joroba La cola Y ahora vamos a ver más Te voy a enseñar más formas Así de De tafonis Mirar esta piedra de aquí ¿Qué será esta piedra El día de mañana? Porque está viento el canto Y le pega El viento Tú que como lo veas Marcel verás Que no se pueden tocar Las piedras Que no me acordaba Y luego me lo acabas Tocando ¿Sabes? Sí sí Y este cuadrado Así de hierro ¿Qué es? ¿Qué es esto? Ah pues mira ¿Te acuerdas las fotos Que vimos al principio? Esto intenta recordar Un poco la forma De los bungalows De las casetas Que habían aquí Piensa que En la época de fogeo Cuando más movimiento Había en el Club Med Que era un centro Especializado en submarinismo Aquí se hacían Unas trescientas y pico Inmersiones al día Es decir Dieciocho mil al año Y eso es una pasada Piensa que aquí Donde estamos ahora Es donde había El centro de atención primaria El CAP Y es donde había La primera CAP Cámara hiperbárica Para accidentes de submarinismo Que se hizo en España Se hizo aquí Y la tenían Aquí en este club Es guapo Era todo esto Sí 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 Súper chulo Lo que no me pega mucho Este cacho de hierro aquí Yo me lo llevaría para la chatarra Si la tramuntana ha modelado las rocas Las plantas deben estar hechas polvo Mirad esta que inclinada está Mira Juanjo Aquí tenemos una de las típicas plantas de la zona del Cap de Creus Si te fijas Va resiguiendo toda la roca Es totalmente plana Muy echafada Hojitas muy pequeñas Para conservar el agua Parece un enebro ¿No? Sí sí señor Es de la familia de los enebros Pero si te fijas Mira ¿Ves la hoja? Está como partida en dos ¿Sí? Con el enebro haríamos normalmente La ginebra ¿verdad? Con las vallas Con esta no Es de la familia Se dice Que el nombre de cadaqués De este pueblo donde estamos ahora Debe el nombre pues a esta planta Al cadaqués ¿Desde en el campo? Sí verdad En estas rocas inspiró Dalí Fue en la que se basó Para hacer su cuadro del gran masturbador Que mejor no os digo nada más Dalí se desdibuja Tirita su burbuja Al descontar latidos ¿Qué más bueno Juanjo? Ya final de ruta Qué ganas tenia Estoy cansado ¿eh? Sí Un día intenso Pero bonito ¿verdad? Ya no sabes qué vamos a hacer ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Un bañito para acabar el día Vale vale Pero no aquí Aquí no podemos ¿Vale? Fíjate Siempre igual No lo había visto Pero tranquilo Tengo reservada una cosita mejor ¿Va? Es muy chula el cuillero Pero te tengo reservada ¿Tiene que ver con el agua? Sí Pues vamos Estoy seco Venga va Vamos Me habían dicho que me iban a dar una sorpresa relacionada con el agua Pero esto sí que es surrealista Un nervioso como yo Haciendo yoga en una tabla de Pá del Sur A l'agua que voy a ir ¡Vale! 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 Me ha acabado el programa con una relajación total En medio de este paraíso mediterráneo Este pedazo de paisaje modelado por el viento Me voy de aquí muy feliz Muy contento Y sobre todo Tocat para la tramontana Así es Y un poco más loco que antes Y un poco más loco que antes